A pesar de que Giovanni Dos Santos decepcionó a más de uno en el MLS, el atacante azteca no se siente derrotado aún. Con información del periódico mexicano Record, se dio a conocer que Gio está buscando acaparar la atención de Gerardo Tata Martino, mientras que Irving Echuki Lozano está lesionado, oportunidad que podría ponerlo en el mapa de nuevo si es tomado en cuenta para el amistoso que tiene en Puerta el Tri en Atlanta ante Venezuela. Previo al arranque de la Copa Oro, Martino tendrá la oportunidad de decidir si el mediocampista, quien no ha jugado en un duelo oficial desde el 28 de octubre del 2018, está en condiciones para tomarlo en cuenta. Cabe señalar que el combinado tricolor sufrió dos importantes bajas, la de Miguel Ayun por un problema renal y la de Lozano por una lesión en la rodilla. De esta manera el estratega argentino contará con 27 elementos que viajarán a Estados Unidos para estos partidos de preparación. Copa Oro, fecha en la que Gio podría ver la luz al final del túnel y renacer en su carrera.